Para los inquietos, Marco Fidel, Oscar David y Luis David, ¿me quieran? Demuéstrame si de verdad me quieres, no bastes a mi grande cariño No intentes engañarme como un niño, que con una golosina lo entretiene Y así me tienes, tú piensas que con esos dulces besos Soy tuya y me tienes en tus manos, qué pena pero yo no soy regalo Que cualquiera más se puede comprarlo, eso es pecado Mi corazón tiene mucho valor y se entrega por amor del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti, no fingas al decir te quiero Mi corazón tiene mucho valor y se entrega por amor del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti, no fingas al decir te quiero Pero dime, dime, si me vas a querer pero no creas Yo soy muñeca y papel Pero dime, dime, si me vas a querer pero no creas Yo soy muñeca y papel No juegues con mi paciencia No juegues con mi paciencia que ya se está agotando Utiliza tu cabeza o te vas de mi lado No juegues con mi paciencia que ya se está agotando Utiliza tu cabeza o te vas de mi lado Pero dime, dime, si me vas a querer pero no creas Yo soy muñeca y papel Carolina y Dilan, los amores de Rafa Y en las nubes, Badaluza, Rieta y David Durán Mis abuelas serán Me esquivas cuando quiero estar contigo Tú piensas que yo no me he dado cuenta De nada servirá lo que aparentas Te queda poco para estar conmigo He decidido Después tú no le digas a la gente Que sufre y que estás arrepentido Decide qué vas a hacer con tu vida No juegues carta doble con tu suerte Esa es tu muerte Mi corazón tiene mucho valor Y se entrega por amor Del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti No fijas al decir Te quiero Mi corazón tiene mucho valor Y se entrega por amor Del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti No fijas al decir Te quiero Pero dime, dime Si me vas a querer pero no creas Yo soy muñeca y papel Pero dime, dime Si me vas a querer pero no creas Yo soy muñeca y papel No juegues con mi paciencia Que ya se está agotando Utiliza tu cabeza o te vas de mi lado No juegues con mi paciencia Que ya se está agotando Utiliza tu cabeza o te vas de mi lado Pero dime, dime Si me vas a querer pero no creas Yo soy muñeca y papel Pero dime, dime Si me vas a querer pero no creas Yo soy muñeca y papel Yo soy muñeca y papel Y yo soy muñeca y papel Y yo soy muñeca y papel